...pudo escuchar, pero es la situación de vandalismo, ¿no? En San Miguel de Tucumán, el robo de cables, las complicaciones que esto genera, si bien no es su área, aclaraba yo recién, pero es un tema que se trata, ¿no?, a menudo en la Intendencia. Totalmente, totalmente es un tema, bueno, me compete en el hecho de que yo tengo que recaudar para pagar lo que se rompe o lo que se vandaliza, realmente es un cálculo que uno presupuestariamente a veces no lo tiene porque la obra se calcula para su realización y para su mantenimiento, pero el vandalismo realmente es muy avanzado, estamos realmente con robos de cables todos los días en distintos sectores que generan perjuicios, a veces generando más inseguridad de la que ya tenemos, dejando a oscuras grandes sectores de la ciudad. Y en el tema de los semáforos, bueno, esto que pasa, que a veces los autos no saben si cruzar o no cruzar, genera situaciones complejas con el tránsito, dejan bocas abiertas con cables a la vista, todo, bueno, todo generado también por una desidia, una falta de protección de los públicos que tenemos que sufrir, que, bueno, es lamentable porque cuesta mucho poder hacer una obra o poder poner en marcha una ciudad y que los mismos vecinos a veces, algunos de ellos, la rompan y me da mucha pena. No, y decíamos nosotros también, ¿no? Esto es posible también por la existencia de un mercado, ¿no? Hay quien compra ese cable, ese hierro, y esto cómo se lo puede regular, ¿no? Usted es candidato también en estas elecciones. Sí, yo creo que todo parte por la falta de seguridad y de una justicia más firme que hace que se minimicen a veces algunos delitos y se hagan moneda corriente porque en definitiva los mercados negros funcionan con quizás un vendedor deshonesto o delincuente, pero también un comprador deshonesto que prefiere ahorrarse unos pesos y conseguir por un mercado alternativo los bienes que han sido en su momento vandalizados o sustraídos a veces de la comunidad, de la vía pública y otros casos de robos particulares. Así que, bueno, es una conducta humana que hay que tratar de cambiar, pero el Estado debe dar el ejemplo y fundamentalmente brindando más seguridad. Creo que al ser más difícil robar que funciones en todas las cámaras, las que debería tener la provincia, la municipalidad puso 250, pero obviamente son muy pocas para una ciudad de casi 700.000 habitantes y que haya más presencia policial y que haya más severidad en la justicia. Son cosas que vamos a tratar de incorporar desde la legislatura si nos toca ser elegidos y obviamente queremos que el cambio de timón en el gobierno provincial sea concreto y que Santos y Enfaro puedan ser quienes conducen a la provincia a partir de octubre. Viña, ¿cómo viene observando el ritmo de la campaña en este tramo después de la extensión?